Es la hora del té en alguna ciudad de la India. Tiempo presente. La infusión es hervida en sus respectivas tazas mientras dos parejas conversan. Luego se dedican a saborear el té. Y una vez que lo han bebido, procederán a comerse las tazas. Nuestro insólito universo. Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. ¿Comerse unas tazas? Eso que podría parecer un absurdo si dichas tazas fuesen de vidrio o porcelana, quizás luzca menos peligroso sabiendo que están hechas de arcilla. Pero, ¿y no es dañino comer arcilla? La verdad es que esa práctica conocida como geofagia es más común de lo que se piensa. Y de acuerdo con un estudio realizado por la Universidad de Utah, además de la India, otras 200 culturas también lo hacen. Según la doctora Carol Loveland, la geofagia es un hábito usual en ciertas tribus indígenas de los Estados Unidos, así como en algunas comunidades rurales, y ocurre por diversas razones. Una de ellas es ceremonial, la otra es por hambre. Así, en épocas de severa escasez, la gente aprendió a ingerir cierto tipo de arcillas, ricas en sales y minerales, como alimento de emergencia, y para sentir su estómago lleno. Curiosamente, aquí, en nuestro país, y según lo comenta Lisandro Alvarado, varias comunidades indígenas, especialmente los otomacos, también comían arcilla, a pesar de que disponían del cultivo de maíz, yuca y otros frutos, de los cuales extraían almidón y hacían pan, siendo además insignes pescadores. Esa greda que comen los otomacos es de un tipo muy fino y textura grasienta. Tiene un color gris amarillento, y cuando se le tuesta al fuego, tal arcilla se torna rojiza a causa del óxido de hierro que contiene. Así, todos los días de la estación seca, esos indios raspan bolas de polla. Lisandro Alvarado no explica en su texto qué es la polla, y mezclan un poco de arcilla con sus alimentos. Dice Alvarado, y citamos, y lo que más asombra es que mientras se están tragando tales cantidades de tierra, no se enflaquecen los otomacos. Están al contrario muy robustos, y su vientre no luce abultado ni tenso. El estado de perfecta salud de que gozan los otomacos en el tiempo en que hacen poco ejercicio y se someten a un régimen tan extraordinario es un fenómeno difícil de explicar. El misionero Padre Gumilla describe otra manera que tenían los otomacos para ingerir arcilla. Las semillas de maíz o de otros cereales eran sembradas en hoyos que contenían greda fina muy bien lavada. Luego, tras esperar que las semillas enterradas allí se reblandecieran y agriaran hasta cierto grado, colaban la mezcla añadiendole manteca de tortuga o de caimán y cocían la resultante pasta en forma de panes redondos. Los indios Guamo también tragaban arcilla de esa manera y entre los yaruros era muy común escoger una greda salitrosa que suelen lamer los ganados por su contenido de sal para comerla a semejanza de los otomacos. Regresando al estudio hecho por la Universidad de Utah, parece que algunas comunidades consumen la greda o arcilla no sólo como alimento, sino como recurso terapéutico para gastritis, diarrea e incluso expulsar parásitos. Tomando en cuenta que eso de ingerir arcilla parece ser una práctica universal que perdura aún en la actualidad, resulta evidente que la geofagia debe tener raíces en el ancestro primitivo de la raza cuando ésta aún se hallaba en el período de transición entre su aspecto bestial y el humano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!